¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenido a esta tribuna! ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Pensé que me salió la mano. ¿Qué es con un pito? Bueno. No lo voy a develar ahora. Me ha tocado... No, no, no. Estoy haciendo horas extras como coach en un All Inclusive acá cerca y por eso me he quedado nada. No digamos nada, porque los protagonistas son los invitados del día de hoy, que son fantásticos. Exactamente. Nunca se dijo en la televisión, son fantásticos, son geniales. Son actores, teatro, televisión, cine. La verdad que los une la pasión por el teatro, pero sobre todo los une la pasión por el rap. ¿Ah, sí? Sí, exactamente. Por la ovalada. Sí. Pero no dejan teatro sin cabeza, están en todos los teatros. Es decir, uno de ellos acaba de terminar el emperador Guín. Sí. También ahora matadero. El otro está en el Cervantes, con las benévolas. Sí. Me cuesta decir benévolas. Con sin filtro. Sí. Están en todos lados. Hablando de amor y de parejas y de todas esas cosas que nos gusta hablar. Uno es como la voz de la experiencia y el otro está en busca de todo eso. Esta noche tienen la palabra el Puma Goiti y Peter Lanzani. ¿Necesito almorzar con una mujer que odia lo torcido, lo careta de nuestra sociedad? Soy el Cuervo Flores. Ah. ¿Ocupado? No le pienso decir adiós. Yo tampoco. Le voy a escribir. Mañana no voy a ir. Justo cuando estoy iniciando una nueva etapa en mi carrera y cuento con amplio dominio de la escena, ¿vos me vas a abandonar? Es que me voy a casar, papá. Ladrón tiene que morir de un tiro. Corresponde a su destino. ¿Qué hiciste? Te nombré y se puso para el líder negro. ¿Nada? ¿Hablando se entiende la gente? Genios. Genios. Vamos. Bravo, genios. Vamos. Animales. Animales. Bestias. Tapos. Se tiran flores. Dios mío, cuánto talento. Se autobombean. Se autobombean.com Hubiese estado bueno arrancar con un jacu. Cuánto talento argentino. Estamos en noviembre y con Malna estamos organizando nuestras vacaciones. Sí, estamos en noviembre. Ya termina todo. Estamos con el tema del viaje a Mar del Plata, la lanchera, llevamos la ropa. Bueno, todo. Yo ya tengo todo organizado. La enterilla, hay que sacudirla antes. La sobrilla, la reposera. ¿Vacaciones o vas a...? No lo tengo definido todavía, pero sí, seguramente algunos días me voy a tomar. Porque a quién no le gustan las vacaciones, ¿no? Es fantástico. Sí, aparte, aunque salga en el último momento, el año pasado me fui al sur con mis amigos a una carpa y la pasé increíble, así que no hace falta armar. Vos no tenés tanto previo porque no hayas en pareja y no tenés hijos. Exactamente. Si el 23 de diciembre me avisan que tengo siete días, me voy a donde pueda. Perdón. Señor. Buenas tardes. Te veo como intranquilo. ¿Vos vacaciones? Estoy imperfecto, intranquilo. ¿Vos qué vacaciones estás armando? Puedes me contarnos porque hemos leído por ahí que te encanta el tema de las vacaciones. Sí, sí, me encanta. Sí, sí, me gusta vacacionar. Por ahí, para ser más específico, el tema de trasladar, sí, los viajes, no es algo que me encante, ¿no? Ah, 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 ah. Yo llamo vacacionar a descansar. No sé si por ahí... Sí. ¿Y en dónde te gusta algo? ...vacaciones a descansar. Claro. Sí. Perfecto. Entonces, ¿por qué tengo que subirme un auto a hacer miles de kilómetros o un avión, armar varijas, ir a un hotel, pagar fortunas? Sí. No le veo la gracia a esto, ir a lugares que no son míos, playas que tampoco me corresponden. Claro. No le veo descanso en eso. Descanso yo, necesito una cama, un libro, una parrilla y con eso son mis vacaciones. Ahora bien, esto es lo que yo, pues yo, mister, yo, yo. No tengo hijos, que a quien te les gusta conocer y demás, bueno, hago el esfuerzo. Viajes. Y bueno, salimos con la familia, vamos a ver familiares, en este caso seguramente iremos a Puerto Madryn, donde están los tíos. Iremos. Ahora, si me decís a mí, con todo respecto, Roxy, el descanso es tirado para mí. Ah, o sea, vos estés. Sea acá, en Egipto, en la playa de Kringa Bunga o Banga Banga, a mí me encuentras así descansando. Entonces, ¿para qué voy a hacer 15.000 kilómetros para tirarme en una reposera? Me quedo en la mía, que está fantástico. ¿En tu casa? Obvio. Tengo verde, tengo todo para que, ay, me estuviese en la playa descansando. ¿Y por qué no te quedas en tu playa? Yo en mi casa descanto mucho. Pero en diciembre, cuando te dicen, bueno, vamos de vacaciones, pa, ¿qué hacemos? ¿Qué te pasa a vos? Me pongo nervioso. ¿Pero llamás a una agencia para que lo resuelva? ¿Cómo hiciste esta agencia? Eso es un gran problema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te cuento. Tenés un avión que sale a las 4 y 10 de la mañana en el 6, o tenés que estar a las 9 de la mañana antes. Llévate unos colchones, te sale 655.527.000 dólares en 64.000 cuotas. Y te vas a un hotel que se llama Hotel La Puta que te parió, que qué sé yo, que está de contra frente. Y para colmo, para colmo. Si gasa es 6a. Escúchame, fuiste a los parques. Si gasa es 6a, que yo te lo compañé, yo también paro, porque viste que es un país un problema. El vuelo con destino a la madre que te parió, sale dentro de 4 días. Y decís, qué lindas las vacaciones. Y en el avión la pasan bien. Ah, menos mal que llegó el momento de las vacaciones. Bueno, el avión es una cagada tremenda, te das así, ¿no es cierto? Hermano, podés, son 14 horas hasta la playa, que no sabés lo que es, es un sueño la playa. Si gasa la playa esa, obviamente no es lo que estaba en la foto. 50.000 personas. Te sentás en el dos por dos. Para comer Vitteltoné son 600, para comer Vitteltoné. Los vecinos, los chicos que gritan, no, es genial, y todo en cuotas, me parece que he soñado. Al parque de diversiones famoso de Estados Unidos, me imagino que fuiste y te encantó. Y que me maten. No, bueno, no, no, yo no, a ver, a ver. Porque hacés 7 horas de cola, viste, para comer todo de domingo. Sí, y la pasamos genial, ay, también. 17 horas de atrás para subir al Western Forum, que no sabés lo que es, soñado. Si no sos eso, te perdiste la vida, realmente. Qué sé yo, con todo respeto, qué sé yo. No, está bien, pero hasta ahora fuiste de vacaciones con tus hijos. Sí, claro. ¿Y cuál era tu actitud en el avión? ¿Cómo demostrabas esto? Yo hice un curso de Lyman. Curso de Lyman o juez de línea. Sí. Imperterrito. Ah, sí. Pase lo que pase, yo levanto la banderita o la bajo. ¿Entendés? Me pueden putear, me pueden... Yo, es off-site. Creo que eso lo recomiendo. Entonces, una actitud, y bueno, qué sé yo. Es son ellos los que tienen que estar contento, no yo. Yo no estoy contento. Mochilero al sur con Peter y los amigos tampoco, por ejemplo. ¿Cómo? Mochilero al sur con Peter y los amigos. Uy, qué buena, una carpa en la villa de la calle. Qué lindo. Que hay que ir a cagar a 40 metros. Uy, qué buena, qué experiencia de ser humano. Bueno, no, la verdad que no. No, no, la verdad que no. A mí te gusta, che. Lo hice en su momento, tampoco es que vengo de nada, ni de ver, pero sí, en su momento por ahí. Bueno, claro. Antes era falta de recursos, una vez, pero teniendo la moneda, antes no te dejaste joder. Peter, a vos la del mochilero te va. Sí, sí, Peter, a vos la del mochilero sí. No siempre, pero sí, me divierte. Sí, te gusta. Me gusta. Levantarse, leerse un libro en el sur con el lago ahí. Estuviste sin bañarte varios días, por ejemplo. Sí, eso me encanta, es lo que más me divierte. Bueno. La paso bien. Bueno, perfecto. Lo mantengo relajado, ¿viste? Sos un hombre... Es una obligación menos en el día. Bueno, ahí está muy bien. Está bien, bueno. No, fuimos a lugares muy copados y la verdad que la pasamos súper bien. Bueno, muy bien. Con higiene. Con higiene. Está bien, ¿viste? Con baño incluido. Con baño incluido. ¿Qué es eso? ¿También? No había que ir a la montaña. ¿Qué es eso? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Listo, paramos el partido. El Lyman era él. Y ahora vos, y ahora vos te vas para allá. Dale, a ver. Y rápidamente llega, agarra la mala, porque si no, es un papelón. Ay, tío. ¡Qué rápido! No se me cayó. ¡Pero qué rápido! ¡Un aplauso! No se me cayó. Un aplauso para el Puma. Muy bien. No es que no se te cayó. ¿Lo hiciste? Muy bien. Ni siquiera tuviste que embolsar. No, 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 no. Muy bien. Ni siquiera tuviste que... Uy, qué reflejo. ¿Esto era para mí? Ya, no es allá. No, 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 no. Era para que la agarre. Vos la agarraste, no sé por qué. Claro, sí, sí. Y no se me cayó. ¡Qué rápido! No, 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 estás. Y no embolsaste. No, no, no. Y no embolsaste. Ah, no, no, no. Se notó que hay... No, no, maori. Ahí está. Impresionante. Manonu. Manonu. La agarré como centro tres cuartos. ¿Tendremos la repetición? 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 Porque estuviste fantástico. Gracias. No fue no con nada, me encantó. Bueno, acá está la pregunta. Ahí es buenísima. Esta es la anécdota. ¿Cuál fue tu mayor fracaso en el teatro? Perfecto, cómo no. Buena onda. Bien. Cuidado, cuidado. Ay, Dios mío. Sí, hay un médico en el estudio. Este malati siempre lo pide. Siempre lo pide. Un médico, un médico por ahí, un médico por ahí. Hay que estar atentos, chicos. Ustedes están en el programa o están en cualquier lado. A partir de ahora vamos a empezar a tirar pelotas. Hay mucho ritmo acá, mucho ritmo. Te desconcentraste y yo no leo. Esa es la anécdota, ¿no? Se me fue. Pero bueno, ojo, ya saben, que no está en el programa, pelotazo en la cabeza. Bueno, perdón, Puma. Listo, vamos. Respuesta. Bien, respuesta. ¿Cuál fue tu mayor fracaso en el teatro? No, cómo no. El mayor fracaso en el teatro que he tenido fue sin duda una obra que se llamaba El Amor, de Sergio Goebbels y Vicio. Daniel Goebbels, perdón, y Sergio Vicio. Se llamaba El Amor la obra, perdón por los nombro, pero ustedes han sacado también políticamente de este hecho. Y me dieron en el Club del Vino, hoy ya no está más esa sala. Yo interpretaba a un gran danés. Este pobrecito, este gran danés, a que amo y repito, y lo digo sin ningún problema, y mis compañeros de ese entonces también creo que tienen que rubricar esto, fue un gran trabajo mío, perdón, que fue falta de humildad, ¿no? No, está bien, está bien. No me gusta hablar de mí. La confianza. No me gusta hablar de mí. No me gusta hablar de mí, hice mucha terapia, lo puedo decir. Un gran trabajo mío. No se enteró nadie, obviamente, y los pocos que fueron se retiraron. Tanto es así que no venía nadie, no venía nadie, no venía nadie, entonces la famosa reunión de cooperativa, que Peter la debe conocer, ¿la hacemos o no la hacemos? ¿Con cuántos espectáculos la hacemos? Nosotros éramos seis en escena, y entonces la directora Cristina Banegas me dice, mirá, no hay nadie para hoy. ¿Verdad que no? No hay entradas vendidas, no hay nadie. Ni uno. Y bueno, nos tendríamos que retirar, pero yo decía, pero hagámosla igual. Yo, el espíritu mío... El espíritu, la pasión, el amor. El ideal es un gesto del espíritu, es alguna perfección, y yo trataba de decir a eso, hagámosla, aunque sea para nosotros. Claro. Mirá, me van diciendo, me parece que no da, y tenían razón, pero bueno, no importa. En un momento vi la noticia de boletería, la feliz noticia de boletería, que había seis espectadores. Ah, bien. O sea, tres parejas habían sacado entrada para ver el amor, y entonces, bueno, la discusión era ahí, pero somos seis en el escenario, seis abajo, y qué sé yo, y dije, bueno, no, hay que hacerla, hay que hacerla, y bueno, mira, hay que hacerla igual. Sí, claro. Se sentaron las parejas, esto era un lugar donde tenías una mesita, otra, y una picadita, un vinito, y estas parejas vieron que decía el amor, y pensaron que era una obra romántica, que lo era, sin duda. Sí. Tal vez un estilo, si se quiere, un poco, ¿cómo decirlo? Un poco ortodoxa, exactamente. Un poco ortodoxa, y dijeron, ay, el amor, qué divino, gorda, mira, dale el amor en teatro. Claro, esas parejas habrían dicho, bueno, vamos a comer, y después vamos a comer algo rico, y vamos a un espectáculo del amor. Bueno, se sentaron, estaban ahí senteaditos, y la obra comenzaba conmigo, que yo estaba tirado, este, con un sobre todo, y el de camello, debajo no tenía más nada. Ah, desnudo. Te hablo yo de hace unos cuantos años atrás, unos cuantos años atrás, no es este cual. Ir al teatro y comer salía, uh, una propuesta temeraria. Este, y la obra comenzaba, se prendían las luces, yo estaba durmiendo, estaba María José Gabén atrás, que dormía, que era mi dueña, yo era, mi perro estaba, o sea, yo, Sam, que era el perro, estaba totalmente enamorado de ella. ¿No estabas en cuatro patas, o sea? Ahí estaba echado. Ajá. Y ya, ella se despertaba, y el primer texto era, Sam, 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 chupame la... ¡No! Sí. Sam, perdón por esto, ¿qué horario es esto? La zona íntima, digamos, para decirlo. Lo llamé a las zonas bajas. Sam se despertaba... Desesperado de amor, porque él estaba desesperado de amor, y se tiraba en palomita y empezaba la obra. Y ella me usaba, el personaje, no María José, ella, su personaje me usaba a mí, no a mí, sino al personaje de Sam, y claro, horror en la primera fila. Grito de espanto. Y era muy pasional la escena, ¿no? En qué momento se levantaba la gente. Se levantaba la gente, bueno, había varios lugares. Los pocos que vinieron se levantaban. Ellos estaban anonadados, se dividían tres actos. En el segundo acto venía una pareja, que era una pareja gay, interpretada por Luisa Ambroski y Antonio Hugo, que me adaptaban a mí como perro, porque yo iba matando a la gente. Yo la maté por amor. Maté por amor a mi dueña, que amaba. Un crimen pasional, si se quiere, ¿no? Grástima, no está Canaletti. Y este... Entonces terminaba el primer acto en que yo la mataba al amor de mi vida, y yo terminaba el primer acto lindo, muy bien puesto. ¿Cómo la matabas? La mataba con mis manos. Este... Con mis manos. Y terminaba... Un dolor muy profundo. Tal vez me sale mal ahora, pero en ese momento se me salía bien. Y venía un cenital y yo estaba... Llorando. Cuando estaba haciendo esto... Veo por acá que se levantan. No. Los seis. Y se van. Y yo quedo... Y siguiendo, segundo doctor. Claro. No, pero... Lo que pasa es... Se retiraron y es que me quedo... Y que así, solo. Miro así y estaba... Cristina creo que estaba con el querido Cacho Vázquez. Vino, que era el dueño del lugar, un tipo extraordinario. Y yo digo, Cristina. Se fue. No sé, manejalo vos, Puma. Y yo digo, no, que no. Entonces tuve que decirle al resto del elenco que, lamentablemente, por cuestiones de fuerza mayor, se terminaba ahí. Lo que pasa es que no lo entendieron. La verdad es que no lo entendían. ¿Cuándo en mí es eso? Era el amor. ¿Cuánto duró en carteles? Bueno, después Cristina tuvo una idea brillante que fue... Empezamos a hacer propaganda de la obra diciendo, ve a la obra con las peores críticas. De la Argentina. Ah, claro. Todos los diarios coincidan. Es un bodrio. Pero todas, ¿eh? Clarín, así, dot, 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 dot. Y entonces la gente... Y bueno, pusimos eso y despertó. Ni siquiera en eso tampoco, tampoco. Tampoco. Pero la defendimos a muerte. A muerte. Un amor. ¿Usted es tan convencido? La cooperativa. Aún hoy sigo diciendo que fuera mejor obra. Ah, perfecto. Sí. Lo que ocurre con la actuación en el teatro es que vos ves a la gente, ¿no? Ves los movimientos, ves los murmullos, se comen un caramelo, o no lo ves. Eso lo quiero preguntar porque es una experiencia personal de cada uno. Pero si tenés la suerte de que vaya gente, sí. Sí, claro, en tu caso. Sí, hay obras y obras también. Hay obras que quizás son más entre actores y hay obras que rompes la cuarta pared y tenés que charlar con el público o hablarles al público y ahí sí te das un poco más. ¿Te pasó algo así como lo que contaba el Puma, no? No, no, pero me hubiese sido increíble. No, crecí mucho como ser humano, no sabés. Claro, seguro. Es mucha gente, te da miedo. Esa escena es una escena que... Logré encontrar en mí el fracaso de... Totalmente. Me abrazó. Y lloré, ¡uh! Y dice, no, no, tremendo. Ahí me di cuenta que lo amaba perdidamente. Olvidate. Dije, otra campaña, volveremos a estar contigo. De ahí estaríamos. Con éxito cualquiera, exacto. Claro, claro. Así es muy fácil. Así es muy fácil. El Puma hablaba de amor, vamos a hablar de amor en un ratito, pero ellos tuvieron amores en la ficción. ¿No es cierto? A ver. Bueno, viene el beso. No, la voy a ser, Eleonora. No puede ser, no les pasa nada a ustedes con esos besos, no me mientan. Eleonora, la verdad, es que es... Gran actriz. No les pasa nada de nada. Actriz maravillosa. Gran compañera. Maravillosa, una gran compañera. Gran actriz, gran compañera. No, no pasa, no, no. No pasa nada. No pasa, salvo que pase. Nos cuesta tanto creer eso. No sería... No somos actores, queremos actuar. Exactamente. No, pero de verdad, hay escenas muy jugadas. Nuestro trabajo es que les pasen cosas a ustedes, no a nosotros, chicos. Encontrar... ¿Qué les pasa a ustedes? Lo que a ustedes no te importa. Si te calentaste, bueno, trabaja. Es como que pesás una pared, no entiendo. ¿Qué es lo que sentís? No, qué paredes. ¿Por eso? No, no tiene quizás esa excitación de la búsqueda, de la incertidumbre de qué va a pasar si querés que me bese o no. Y si tener que conquistarla acá, yo te digo el texto y ya me lo repite y viceversa. Sí. Hay mucho cariño porque la verdad es que son muchas horas también de rodaje, pero es profesionalismo, ¿no? Sí, y traje... Ahí estamos para hacer lo que tenemos que hacer. Y trabajar. Hay mucha gente alrededor mirando, uno con el boom así, poniéndolo... Sí, claro, lo que pasa es que hay escenas tan bien logradas. Bueno, hay muy buenos actores. Si pasan cosas, no son por esas escenas. Es cierto, se han destruido familias y formado otras también, ¿no? Claro, claro. Pero no por ese beso específicamente, no te creas. Y bueno, el beso bien y también el acento, ¿no? Es decir, lo tomaste eso, lo trabajaste mucho. Sí, lo trabajé, sí, lo trabajé con un concha acá y también viajé a misiones a tomar más que nada latiguillos, frases, palabras o cómo formulan quizás algunas frases. Era muy difícil dejar contentos, obviamente, a todos los misioneros porque te vas a El Dorado y te hablan en Guaraní y aún ahora son brasileros, prácticamente. Claro. Y sentís en el texto que con una manera distinta de decir, ¿se siente distinto? ¿Siente distinto el juego? Y sí, hay que encontrar también un poco la verdad dentro de cómo conjugás o cómo hablás. Quizás es lo más difícil, pero ahí también está el laburo del actor, ¿no? La práctica en la casa de pasar los textos, de reversionarlos, de hablar con el director, de probarlos en escena. Justo el gallo sale en televisión, pero se filma como cine. Nosotros estamos cuatro horas por escena, hacemos con una cámara, no sé, diez planos diferentes. Entonces la escena logra un ritmo, logra otro tipo de verdad y después hay que elegir cuál es la que más gusta. Pero hay un laburo, sin lugar a dudas, son muchas horas que se pasan ahí en el set. Es muy difícil lograr otro tono, lograr otro tono y que no se note. Recién vimos la escena de Peter, ahora vamos a ver la escena del Puma. A ver, si me permiten, ojo conmigo. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hace la tonta? ¿Hace la tonta? ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? ¿De loco? Yo me voy a la clase. En este momento en el vestuario no hay nadie. Si usted piensa que yo voy a hacer mi clase de polímero con usted, está equivocado. ¿Vamos? Venga, 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 rápido, venga, venga. ¿Cómo fue en este momento? La tenacidad. Efectividad, ahí. No me gusta hablar de mí, no me gusta. Pero en este caso voy a hablar de ese vínculo, de esa pareja maravillosa. 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 ¿Qué te puedo decir? En los momentos más alegres, divinos. Se divertían ahí, ¿no? En televisión, la pasamos barba con Flor. ¿Cómo nos divertimos? ¿Cómo se dice la química? Lo que quieran, química, no química. En los momentos gratos, todos, todos, todos. La comunicación, todo el nivel de laburo, bárbaro. Era algo distinto. Y todo lo que pasó también. Claro, todo lo que generó, ¿no? Lo que generó, exactamente. Es lindo cuando encontrás la química y te divertís haciendo lo que haces. Glorioso. Ahí es donde realmente te das cuenta que uno es un afortunado. Sí, absolutamente. De poder vivir de esto. Exactamente. En un ratito el Puma va a hablar de amor y de los temas que vas a tocar vos. Pero Peter, lo vamos a invitar a Peter a que comparta con nosotros las fotitos. Tenemos una sección, tiene la palabra, que tiene que ver con las imágenes, las fotos. Bueno, Peter, vamos a compartir las fotos, las imágenes de tu carrera. Algunas fotos de tu carrera para que nos vayas contando de qué se trata cada imagen que vemos. Con Cris. No me acuerdo exacto qué año es esto, pero... ¿Qué significa Cris para vos? ¿Cómo fue tu primera...? Fue una gran mentora, ¿no? Una gran maestra. Me dio la posibilidad de conocer un poco este mundo y transitar personajes y aprender el amor-odio a este laburo, ¿no? El amor-odio, ¿por qué? Es amor-odio porque es lo mejor que me pasó y lo peor que me pasó en la vida. ¿Por qué? Porque es así, porque bueno... Suena fuerte eso. Es así, ¿viste? A veces uno está más cansado o menos, pero se disfruta muchísimo. ¿Cuál es el costado que odiás? El costado que más me lo imagino. A veces quizás un poco la intensidad de ser un poco conocido y... Sí. A veces uno tiene un día que no está tan bueno y no tenés ganas de nada. De sacarte la foto. O a veces estás cansado por el trajín de laburo y tenés el otro día 13 horas que cumplir en Piedra Buena a la de 6 de la tarde a 6 de la mañana con menos 7 grados. Claro. No está tan bueno. ¿Y cómo transitaste estos años el hecho de querer por ahí a bailar, no sé, salir con tus amigos? No, voy. Nunca dejé de hacer nada. Voy. Quizás por eso también uno está un poco más limado, pero lo disfruto. Es un poco amor-odio porque es así, es como... ¿Vas a la puerta del boliche y te dejan pasar? A veces sí, a veces no, ¿eh? No te creas que están así. Y encarás en el boliche. ¿Cómo te comportás? Porque no sos igual que cualquier pibe que no lo conocen. Tranquilo, me tomo unos tragos con mis amigos, disfruto y si se da, se da. Si no, no. ¿Cómo fue el primer encuentro con Cris? ¿Te lo acordás? ¿Cómo fue la primera vez que la viste? Su productora, ya no es más ahora la que tenía antes, y fue el primer encuentro con mis viejos. Fuimos porque habían llamado a mi casa, porque habían visto las fotos de una marca de ropa de chicos que había hecho. Ah, de la campaña de... Dos años más tarde. Y me llamaron para hacer un casting y fui. ¿Y estaba ella? Estaba ella y tuve ahí la reunión. ¿Y qué te dijo? Tuve el casting. No, nada, me contó un poco de este mundo, poco y nada. ¿Y qué te generó Cris? Porque viste que, bueno, es una persona muy importante. Muy emocionante, ¿no? Porque aparte de la edad que tenía, consumía mucho sus proyectos. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 13, 14 años. Muy chico. Y hablamos un poco, me contó un poco del mundo. Le había gustado más o menos lo que había hecho en la prueba. Y me llamó para hacer Chiquititas y ahí fue como arranqué. Hice Chiquititas en 2006. ¿Y cómo era ella? Como motivadora, como... No, divina. Casi como una madre putativa, ¿viste? Claro, me la imagino así. Una persona muy simple, cuidando mucho a la hora de charlar, ¿no? Así, frente a frente. Después a la hora de laburar, sí, era más dura. Súper exigente. Y exigente y porque es un contrato, ¿no? Claro. Más en el teatro, ella se encargaba más de lo que era el bruto del teatro. Cuando grabábamos los programas, quizás no estaba tan encima de decir lo que tenías que hacer. No es que marcaba cómo actuar. Pero sí en los shows internacionales. Pero en el teatro ella era la directora, sí, por supuesto. Montaba absolutamente todo. Bueno, seguimos recorriendo la carrera de Peter en fotos con algunos momentos importantes. Mirá, con Juani. Mirá, este es el lindo de los Pumas, ¿no? Este es el fachero de los Pumas, sí. Ya no jugaba más Juani, pero... Ah, se retiró. Pero un fenómeno. Bueno, hicimos un comercial para una marca juntos. Ya lo conocía porque yo siempre iba a ver a los Pumas. Y por laburar quizás en la tele tenía llegada a un evento más u otro. Pero un fenómeno, un jugadorazo, pero nivel de... ¿Cuál es tu favorito? ¿Tu favorito de la selección de los Pumas? No sé si tengo un favorito, pero de ahora de los Pumas me gusta mucho el que... Hoy es Capitán, que jugaba en Alumni, que es Fablito Matera. Parece que es distinto. Agus Crevi, que fue Capitán, también es un jugadorazo. Rete González Iglesias, es un amigo mío. Yo coincido con vos, ¿no? Con... sí. No, no, no es para ninguno, mentira. No, pero este era un mago. Sí, sí, sí. Él y bueno, ese equipo era muy famoso porque tenían las revistas, Pichot... Sí, sí. Y bueno, ahí fue donde empezó a impulsar un poco más comercialmente el rugby acá. Claro. Y hoy el Ficha Pichot es vicepresidente de la Unión de Rugby Internacional. El Puma no puede hablar porque está masticando. No, el Puma está ahí, está perfecto, está perfecto. Pero con un... Sí. Bueno, así que... Pero aún un mago, sí. ¿Y te acordás del momento? ¿Qué año fue más o menos? ¿Cuánto años tenías vos? ¿Qué año fue? No me acuerdo, pero 2013 también por ahí. Y no sé si no fue en Poirredón, en el Club Poirredón, haciendo un comercial con Juani, de hecho. Ahí es. Lo hicimos juntos. Bueno, muy bien. Todas las chicas contentas con esta foto. Seguimos con más fotos de Peter en su carrera, distintos momentos. ¡Ah, qué fotaza! Y esta acá con los muchachos. Los... Con Pedro. Los Kuzfelas. Con Pedro. Con Pedro, Luis, Toto, el chino. Esto es Cannes. Estábamos presentando El Ángel, básicamente. Fue este año. ¿Qué es la camisa que se puso, Pedro? No le importa nada. No, Pedro, es ahí. Es un gesto, un crack. Contame qué sentiste en Cannes. Increíble. Bueno, es un festival quizás un poco más para los productores, ¿no? Porque tiene toda esa movida de vender películas ahí donde se corta realmente el bacalao. Pero impresionante. A mí me tocó cubrir el San Sebastián, muy cálido, muy de la gente. Me tocó cubrir los Oscars y nada que ver, otro estilo. Es otro estilo, sí. Son más mega, ¿viste? Pero diferentes. Son más mega. No sé. Pero la pasamos increíble. Salimos a comer todos los días. Hicimos alguna que otra nota. Reuniones con Pedro. Presentamos la película. ¿Cómo es Pedro? Pedro, un divino. La verdad es que es muy predispuesto. Gracias a él pudimos hacer Alfombra Roja. Estamos hablando de Pedro Almodóvar, que fue coproductor de la película. Exactamente. Luis Ortega, el director de la película. Con el deseo. La verdad de Pedro es el deseo, española. Y pudimos hacer Alfombra Roja por Pedro. Se acaba de estrenar en España, ¿no? Se acaba de estrenar en España, si no me equivoco, ayer. Antes de ayer. ¿Y cómo andó? Creo que bien, según tenía entendido, estaban haciendo... ¿Le ves posibilidades para el Oscar? Yo le veo. Y yo ojalá, ¿viste? Soy, trato de ser siempre... Es muy redonda la película. Con mucha fe en eso. Es muy linda la película. Hay que ver, ¿viste? Porque también la academia tiene sus gustos y sus estilos. No le tenés fe, me parece. No, le tengo fe, en realidad estoy muy perdido, porque quizás Relatos Salvajes es una película que entró en nominaciones y es un poco más parecida a El Ángel en cuanto al estilo y lo atrevido. Pero después te gana Ida o El Abrazo de la Serpiente y es nada que ver con nada. Bueno, pero con estar ahí, en ese lugar... No, por supuesto, nosotros la acompañaremos hasta último momento. Y para Cifrón fue una apertura de otros mercados espectacular. Y ojalá, para Cifrón fue una apertura enorme. Y Damián se lo merece porque es un talento... Claro, por eso, El Ángel me parece que también tiene lo que tenía Relatos. Yo creo que sí, y la acompañaremos. Y la verdad es que el laburo bruto y el que más dependía de nosotros lo hicimos y lo hicimos con toda. Todos están extraordinarios, todos. Bueno, acá tenés un señor director. Todos ustedes. Así que se agradece. Así que bueno, iremos otra vez a Los Ángeles. Yo iré también, me engaño yo. Ojalá, ojalá. Gracias, Quintana. Ojalá, por favor, un placer. Bueno, me encantó. ¿Cómo comieron? Bravo. Muy bueno. No ganaron de comer. Tieron tiempo. Qué maravilla. Muy bueno. Y ahora voy a comer yo. Te aplausos. Yo la seguiría un poquito más. ¿Cómo? La seguiría un poquitito, un poquito más. Hay una foto más, me parece. Te pasó el sanguchito. Muy bueno. Te gusta el sanguchito. La verdad que... Puma. Señor. Vamos a hablar de amor. ¿Cómo no? Vos estás en Sin Filtro. A vos te toca malnacismo. Que es una obra que habla del amor. Sí. Pero tiene una particularidad, ustedes saben. Pero ustedes se tienen que trasladar al corazón. Sí, sí, pero les cuento esto. Ah, ok, ok. Te matás de la risa, pero ¿por qué? Porque los actores no solo dicen su texto, sino también dicen lo que piensan. Entonces, en este momento ustedes estarían hablando lo que están pensando sobre lo que yo estoy diciendo. Ah, o sea, Sin Filtro y Brutalidad. Es difícil actuar eso. Honestidad brutal, como el disco. Exacto. Bueno, yo estaría en este momento, sí, sin Filtro diría, por Dios, basta, déjame comer el sándwich. Claro, está bien. Ah, sí, es una obra que realmente... Eso sí. Esa sería eso, digamos. ¿Y podríamos hacer una entrevista sin Filtro? Lo que quieras. Vamos. Con vos lo que quieras. Vamos. Vamos de la mano. Ay, vamos de la mano. Ay, 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 esto no sé, bueno. Sin Filtro sería... No sé qué tal. No sé. El Living del Amor. El Living del Amor. El Living del Amor. No solo lo que te pregunto, sino lo que pienso, ¿no? Dale, bueno. Ahora tengo esta entrevista con el Puma. El Puma es un remador, me la va a hacer fácil. Está de buena onda, o sea, que lo tengo servido. Es como un darín, en realidad, este te la rema a todas. Disculpa, Puma, vamos a hablar sobre el amor. Pero no sé por qué me salió... ¿Vos ibas a hacer una de las reinas? Se me descolgó esa pregunta. No, no, no. Fui, digamos, como tantas veces pasa en los proyectos de cine, que va circulando el libreto por varios actores. Fui uno de los primeros que lo recibí, porque en ese momento el proyecto era más chiquito, por eso me llamaron a mí, era más chiquito, y era Sbaraglia el protagonista. El que me cagó fue Sbaraglia. Ah, la culpa de Sbaraglia. La culpa de Sbaraglia. Y vos sos el lúteral. Pero era cuando estaba en España, y qué sé yo, y qué sé yo, y qué sé yo, y qué sé yo. No, 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 no. Dijo que no, entonces se cambió el proyecto. Entonces se hizo un poco el lúteral del teatro ahora. Escucháme. Sí. Bueno, lo tengo. Con esta lo tengo. Puma, ¿tenés Tinder? El día que tenga Tinder, metemos un balazo. Si algún día escuchás que tiene Tinder, por favor. Yo sé cómo me querés, Malnati. Yo voy. Que no es de ahora esto. Nos conocemos de... Me dejó el micrófono, mi vida se ha ganado la vida. En tantos programas. Y yo también le he remado sus notas. Le agradezco muchísimo. Me teme un balazo, sí. Pero, pero, pero no lo preferís estar solo. Prefiero estar solo toda la vida. Toda la vida. Absolutamente solo. ¿Qué es lo que no te gusta? Prefiero que los glaciares del olvido me arrastren y me lleven antes que, ahora sí, hay match. Según toda la edad que tengo, es el error. Hay match. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Cadiero. Cadiero. Madero, Madero. Madero de banco. O sea, abancate las consecuencias, boludo. Porque yo soy yo. Bueno, abancate las consecuencias. Solo como un perro. Abancate las. Bien. Uma, igual da resultados. Te aviso que hay mucha gente que está siendo muy feliz con eso. Pero me alegro por ellos. Está bien, te cuento. Ahí está. Así que bueno, solo. Ya se les va a pasar. Ahora hay una moda. Hay, en realidad, hay como una voz que uno escucha en todos lados que dice, uno va por la calle y dice, soltá, soltá, soltá. Como que hay que soltar todo. Es decir, agarrás la copa y te escuchás soltá. Bueno, me la tomo. Pero con las relaciones, ¿no? ¿Vos sos de soltar rápido o sos más de aferrarte? No, yo no suelto nada. Se van corriendo. Yo diría que lo mío sería que se van corriendo más que soltá. Tenés que soltar. No, yo no suelto. Se van, se van. Uy, lleno. No las culpo. Pero no, no. Lo de soltar no es mi caso. No, te cierra. Porque es como el movimiento predominante. No, yo todo soy amor, ¿no es cierto? Soy amor, no. ¿Qué vas a soltar? No, peleala. ¿Estamos más solos ahora que antes? Es decir, como que estamos más independientes, pero más solos. ¿Lo sentís? Yo lo que noto es una decadencia muy grande, ¿no? Y no veo que esté priorizando nada, ni las comunicaciones, ni nada. Al contrario, ¿no? Cuesta conectar con alguien. Yo no te hablo de relaciones. Conectar con alguien, ¿no? Hasta en una reunión, conectar un poquito. Todo como en general, ¿no? Todo muy en general. Y por eso estamos viendo una situación de una suerte de... Hay como un estadio de una generación de budistas con ribotril. No sé cómo decirlo. Todo muy planchado. Entonces, todo muy budista, pero con ribotril. Raro eso, ¿no? El budismo con ribotril. ¿Qué tiene que ver? Entonces, hay como una confusión muy grande. Y todo es en general, ¿no es cierto? Entonces, están estas cosas. Y me parece que por lo que se note, lo que se ve y lo que se habla, es muy triste todo, la verdad, sinceramente. Entonces, me parece que es eso, ¿no? Como una tendencia, el famoso no querer sufrir. Entonces, se ha transformado esto en un embole total y una suerte de decadencia muy grande en cuanto a lo que tiene que ver las sensibilidades. Creo que la vida hay que enfrentarla como viene. Y si hay dolor, hay dolor. Y es así, es doloroso. Y bueno, y morirte con el corazón en la mano. Bueno, esta cuestión de soltar, me parece una mediocridad, una cobardía muy grande y un egoísmo que me parece que es lo que está demostrando, ¿no? El fracaso absoluto de las relaciones. Ahí está, bueno. Por lo menos, no sé si fui claro. Sí. Pero, sí, es esto. ¿Me cerró? Sí. Pero yo sigo sin filtro, porque pienso, por otro lado, esto, para mí, ¿no? No en la pregunta, que está muy bien lo que dice. Realmente, además, yo coincido absolutamente. Pero necesito sacarle un título, algo que después rebote en la web, alguna boludez que me diga. Tengo que preguntarle algo. Puma, es verdad que... Casa de Papel es una cagada. Esa ya la dijiste. Ay, qué boludo. Necesito, claro, necesito otro, necesito de alguna manera forzarlo para que salga un título. El Puma se enojó y se fue, o lo que sea. No, que no se vaya. No, que no se vaya mejor. Pero el Puma... Puma, ¿es verdad que soñaste, siempre soñaste estar con tres mujeres a la vez? No. Ah, ¿no? No, si me dice que no tuve relaciones hace seis meses, con esta la rompa. Puma, ¿cómo andás entonces con el tema de las relaciones, con la cuestión de los acercamientos? ¿Cómo te sentís ahora? ¿Estás pleno? Estoy pleno, sí. Vamos, listo. Estoy en cancha. Gracias, Puma. Para vos, querido. El Puma Goiti. En esta entrevista sin filtro. Bravo. No sé si te sacó un filtro, pero bueno, me encantó. Genio total. Gracias. Nos vamos a la posta. Genio. Nos vamos a la posta. Ya venimos con más tiene la palabra. Genio total. Puma, estamos en el aire. Ay, sorry, chicos. Hace mucho que no hago televisión, sorry. Pensé que era un patrullero. ¿Querés una cámara de televisión? Este sketch tiene que ver con... ¡Helados! ¡Ay! ¡Ay, churros! ¡Ay! ¡Oh, bien, bien! ¡Vamos! ¡Bien! Muy bien. ¡No es fácil eso! ¡Estos rugbyers! Muy buen tres cuartos. Muy buen tres cuartos. Muy buen. Bien, bien, Lanzani. Bien. Bien, los rugbyers que vinieron hoy. Cagamos. Ya, justamente hablando de eso. Llegó el pelotazo. ¿Qué preferís? ¿Parejas del ambiente o desconocidas? ¡Ay, ay, ay, ay! Estábamos justo hablando de eso. La verdad es que una pareja no se elige. Muy bien. Pero... Estás trafando, ¿no? Quizás en... ¿A alguien del ambiente conocés? No, ¿qué prefiero? ¿Qué preferiría? Sí. No lo sé, es muy difícil. ¿Estás solo ahora, Peter? Ahora estoy solo. ¡Uy, la chica! Pero quizás... No conocida. Porque mezclar los dos trajines del ambiente es un chino bárbaro. Te lo digo con experiencia. Te pasó, claro. Pero si me sucede con alguien, no tendrían... O sea, no estoy cerrado a eso tampoco, ¿no? El amor no se elige, sucede. Si sucede, sucede. Pero... Estás abierto al amor, estás con ganas de enamorarte. Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Muy bien. Acá me disculpo. Yo creo que es lo único que va a salvar el mundo, ¿no? El amor. Así que... Ay, las chicas en el control se están derritiendo todas. No, aposta, aposta. Todas acá también. Están todas derritidas. No, en serio lo digo, en serio lo digo. Estamos... Yo también te lo digo, en serio. ...muy metidos en una vorágine... Yo también te lo digo, en serio. Estamos metidos en una vorágine medio como que no está buena y el amor no solamente por una pareja, sino amor por un amigo, por una familia. Esa energía se contagia y... Es lo más importante de la vida. El amor es... No, sin duda, si no venimos a eso, ¿a qué venimos? A pelearnos y sacarnos los ojos. Y además no hay nada más lindo que compartir. No, por supuesto. Viste qué lindo que somos todos amorosos, menos vos. Me encanta. Pero bueno, también, bueno, sin tinte podría a veces... Es medio difícil, Puma, sin Tinder. Qué sé yo, cada cual que... Cada cual con lo suyo, ¿no? Vos, en mi caso particular, como ya lo dije y reitero, no... No, no soy de Tinder tampoco. No, la pelota esa se la dirigí directo a él porque, bueno... ¿Vos qué preferís, Puma? ¿Preferís el ambiente o desconocidas? No soy cholulo, la verdad. Me gusta conocer a alguien, obviamente, pero no... Viste, los que salen mucho con famosas, sos un cholulo más que te guste estar ahí con alguien, me parece. Pero bueno, qué sé yo, no, no, no... La verdad que no tengo historial de famosas, sinceramente. Sí, es verdad. Así que, este, diría que dentro de estas actividades... Ah, te armaron un Tinder. Me gusta mucho lo que está fuera de cámara. Para... ¿Tiremos... ¿Lo tiramos de a poco? Puma. No queremos que esté solo. No queremos que esté solo. Son bravas, ¿eh? Hicimos un Tinder. Son bravas, sí. Es que voy a estar más solo así. No, ¿por qué? Mirá. Y encima con una mochila, ¿viste? Soy actor. Soy actor. Soy actor. Soy actor. Oye, con eso no sabés cómo ver, chá. Olvidá. Te la alustrá. Pará, pará, que sigue. Pará, pará, pará. Y estoy solo. Ay, estoy solo. No, pará. Eso es un poquito triste. Pero es una presentación. ¿Lo podemos ir cambiando? Abierto el amor. Eso me gusta. Pará, pero esa puede ser para Peter también. Esa va para Peter. ¿De contra? Es universal. Muy bien. ¿Algo más? Yo también, Mala. Yo también estamos todos. Es lo mismo. Todos nos presentamos así. Qué espanto. ¿Algo más le agregarías? Sí, con esto va muerto. Sacá eso ya. Claro. Sacá eso ya, pues, de una decadencia. Sacame eso. ¿Qué dices? Lo que vas a lograr es que no venga nunca más. Te pido, por favor. No hay nada más patético que ver un tipo grande. Estoy solo y estoy viendo el amor. Me dice, boom, malato. Vamos a la pausa. Ya venimos. Ahora, es ahora. Vamos, vamos, eh, vamos. Ya estamos, ya estamos. Vamos, Pedro, vamos, Pedro. Juntito, eh. Guardala, guardala, guardala. Paciencia, alumni, paciencia, paciencia. Escúchame, querés invitar a la gente, ya que estamos acá, al teatro. Como no, los invitamos al Paseo a la Plaza, Sin Filtro, que ya termina el 25 de noviembre. Últimas funciones. Mirá, maravilla. Carola Regla, la mejor actriz del mundo con nosotros. Carito Santamarina, Muni Serima, Quienes Habla, Gerardo Romano. Y todos aquellos que quieran venir a Sin Filtro, y si no a Las Benévolas, que están en el Tazón Swan Cervantes, de jueves a domingos, 18 horas. ¡Ay, muy bien! Muy bien, acá está. Muy bien, fantástico. Absolutamente impresionante. Muy bien. Ahí está. Qué experiencia, eh, vendiendo, tirando chivos a último minuto. No, 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 a veces. Dale, decí lo que estás haciendo, dale, dale, dale. Inter, vos querés tirar alguna invitación, alguna. De una, sí, yo estoy en el Teatro Metropolitan Sura, los viernes, 20 horas, y domingos 21 a 15, con Germán Cabanas, haciendo una obra de teatro físico, que se llama Matadero. Tiene danza contemporánea, tiene circo, textos, y está dirigida por un maestro Yoda francés, que se llama Reda Ventifu, es un coreógrafo. Así que estamos viernes y domingos hasta fines de noviembre en el Teatro Metropolitan Sura, y martes, a las 23 horas, está por TNT, Un Gallo Parasculapio 2. Ah, mirá. Muy bueno. Ya va, este martes está el cuarto capítulo, así que se viene con Tuti. Ahí está el Matadero. Se matan, ¿no? No, es durísima la obra, la verdad. Mucha cosa física. Y es teatro físico, es teatro físico. Tiene muchas movidas, tiene danza contemporánea, tiene circo, hacemos cosas con la soga, parkour, hay texto también. Reda es un maestro francés que viene de la danza, que coreografió a Michael Jackson, Madonna, Cher, labura con Polanski, hizo la apertura del Mundial de Francia 98, no, es un maestro mega, que estoy muy feliz de poder hacer este proyecto con él. Muy bien. Ah, viene, para acá. Churro. Un, pará, me mataste. Un, no conté. Otra pregunta. Para los racquetes. No la devuelvas, por favor, porque rompí una cámara, me dicen por el control que rompimos una cámara. No, rompiste vos. Que rompimos, Puma. ¿Rompimos o rompiste? Claro, claro, no nos involucres en... Bueno, estamos todos... Me suena a manada. Negro, decime cuánto es, no hay problema. Estamos todos en un barco, ¿no? Descontame de la última ficción mía. Puma, nos estamos yendo y tengo la última pregunta. Dale. ¿Estás preparado? No, pero dale. Despacito. Solo un rugby, era una persona fuerte, con potencia, pecho inflado, puede con esta, ¿eh? Yes, I am. Y me atreve a tirar como hay que hacer que es de atrás. ¡Oh! ¡No! La vida, la vida. Pero la agarró, ¿eh? Pero la agarró. La agarré, la agarré. La agarré, la agarré. Diste todo, la agarró. Estás bien. Siempre das todo. Y cualquier polvoñe boludez. Cualquier boludez. Estás bien. Ahí quedaron tú. Ahí, ¿estás bien? Llamamos a la enfermera. No, estoy bien, estoy bien. Tengo la ART como este, perfecto. Acá está la pelota. Escuchame. Mirá si tuviese que hacer matadero como él. Es que la toqué tan pocas veces en mi vida. ¿Entendés? El mejor momento de venir al rugby era la ronda, porque ella la tocaba. Después no la veía más. Eran 80 minutos que yo corría y veía cómo corrían todos. ¡Bien, Facu! ¡Bien, Roy! Y yo digo, ¡oh! Entonces, la toco, la toco. 14 años y la toqué pocas veces. 14 años jugué a esto. ¿Cuántos traes en tu carrera? Le hice uno a Daom. Le hice otro a Regatas. Le hice otro a Manuel Belgrano. Le hice otro a... A Belgrano. ¡Epa! Y se terminó ahí. Perfecto. Un día un hijo mío deprimido dijo, papá, hice cinco tries. ¿Estoy deprimido? No, no sabe lo que es la vida. No, no sabe lo que es la vida. No, no sabe lo que es la vida. Es tremendo. Sí. Así que, gracias. Sí, decime la pregunta. Acá está. Por eso, cuidado. Sí. Por eso te invitamos, para que puedas tocar la pelota. Gracias, mi amor. Gracias. Era por eso. Y llega. Dicen que Messi es mejor que Maradona. ¿Estás de acuerdo? Ay, Dios. Uf, qué momento, ¿no? Me gustaría hablar con la gente que dice que Messi, que es un mejor jugador del mundo hoy en día. Sí, sí. Pero con todo respeto, no, 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 no es mejor que Maradona. Bueno, ahí tenemos una cuestión generacional. No, 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 no. No, no, no. Generacional no. Generacional no. Hay que saber de fútbol, ¿no? Uy, termina la fina este programa. No, 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 no es generacional. Vos podés decir que Mozart es mejor que otros y no es generacional. No, 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 no. No, si ni se compara. Si querés, vamos a tomar un café afuera y te voy a dar de sí. De todos puntos. No, Maradona fue el más grande, sin lugar a dudas, por todo. Por todo lo que significó él, como para el fútbol, para el equipo, lo que hizo él por el equipo, los títulos que ganó, dónde jugó y bueno, está demostrado. Y quiero decir, Messi lo amo. No, no. Es el mejor crotón y tiene que estar en la selección argentina y demás. Pero no se puede, esta estupidez argentina de todo el tiempo, poner los antagonismos, me parece un idiotez muy grande. Pero me parece humildemente que Maradona no tiene discusión, no tiene discusión. No se puede comprimir, no se puede compararlo. Y segundo, Maradona, por títulos, por presencia, por los partidos que jugó, cómo los ganó, cómo la influencia que tuvo en los equipos y demás, no, por afán. Te pusiste re serio, Puma. No, no, es un tema tabú, parece. Es un tema tabú. No, ningún tema tabú, no, no. Estaba diablada esa pelota. No se puede estar poniendo todo el tiempo, chicos. No se puede. Y menos en este tema, no me toquen a Diego. No me toquen a Diego. No me lo comparen con respecto con el gran jugador, Leonel, lo amamos. Pero no, no podés compararlo. Listo, bueno, pero bueno, dale. Ya fue, ya está. Tomá la pelota, hijo de mí. Tirámela de vuelta, dale. Ahí va, eh. Ahí, ahí está. Ahí está, muy bien, ahí está. No se cayó, bravo. Te subí, te pusiste los guantes. Bueno, hemos llegado al final. Hemos llegado al final. Gracias. Gracias por haber venido. Un placer para nosotros haber charlado con ustedes. Por favor, gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Y la verdad, yo lo pasé muy bien. ¿Vos? Sí, estuvo lindo. Más o menos. Ahí andamos. La vida, viste, la vida. Bueno, pero puma, te vas comiendo. Fue re divertido, me encantó, en serio. Pero comiste un poquito, aunque sea algo. Pero olvidate, yo con mucho menos de un recado tercero. Olvidate. Me traes un pedazo de carne y te hago los mejores versos de la policía. Bueno, muchos éxitos. Gracias. Y la próxima los esperamos enamorados, a los dos. Peter Lanzali, el tema de hoy, sí, con nosotros, tiene la palabra. Nos vemos hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Chau. Chau.